A la sierra de Ronda Ya, 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 ya Cuando yo voy a la sierra Huyendo de la ciudad Ay, cuando yo voy a la sierra Yo siento el aire cantar Y bajo, duermo bajo la estrella Y respiro libertad Le pongo mi corazón Ay, a la rondeña que canto Ay, le pongo yo mi corazón El creador fue Tobalo Y el que la canta es valquero Pa' los buenos aficionados